Hola, Guadalupe, ¿cómo estás? Buenos días, buena jornada para todos. Estamos en la zona comercial del microcentro de San Miguel de Tucumán. Bueno, ahí en la guía vos adelantabas el cambio de horario a partir de hoy y hasta el próximo viernes de la actividad comercial, pero no es la única, Guadalupe, los comercios del centro. Hay otras actividades que se dedican al comercio y que son esenciales, algunas de ellas, por supuesto, y que entre hoy y el viernes también van a modificar sus horarios. Bueno, les reiteramos, los comercios a partir de hoy en el centro comienzan la atención de horario corrido desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Mañana va a ser exactamente el mismo horario y el día viernes, 24, la noche buena, abrirán desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero hay que tener en cuenta otras actividades comerciales, por ejemplo, el mercado Dorrego, en donde están los expuesteros del mercado del norte, que también va a modificar sus horarios de atención. Por ejemplo, hoy va a mantener hoy miércoles su horario normal de 7 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Pero el jueves ya lo modifica y pasa a ser un horario corrido desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche y el día viernes, 24, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Preguntan muchas personas, ¿qué va a pasar con el mercofrut? El mercofrut, tanto hoy como mañana, va a tener su horario de atención normal, desde las 6 de la mañana hasta las 11. Pero el viernes va a tener un horario más extendido. La apertura es a las 6 de la mañana y se va a extender hasta las 2 de la tarde. El sábado no va a abrir. El sábado normalmente en el mercofrut se hacen aquellos tipos de ferias para minoristas. Bueno, este sábado y el próximo, el 1 de enero, tampoco habrá atención en ese aspecto. Estaciones de servicio, esto ya lo confirmó Capea y está confirmado a nivel país. Tanto acá en Tucumán como en el resto de las estaciones de servicio de la República Argentina, la atención va a ser el día viernes hasta las 10 de la noche y después se restituirá el servicio o el suministro de combustibles a las 6 de la mañana del día sábado. Cuidado, al ser una actividad esta esencial va a quedar un personal de guardia, únicamente para urgencias, sólo para urgencias. Al público en general se va a restituir el servicio recién, el servicio de atención por supuesto, a las 6 de la mañana. El viernes sólo hasta las 10 de la noche. Shopping y supermercados e hipermercados, el viernes van a trabajar hasta las 4 y media de la tarde. Y lo último por agregar es una edición especial de la Feria de Artesanos que se va a dar en la Plaza San Martín hoy y mañana desde las 5 de la tarde hasta la medianoche. tanto hoy miércoles como mañana, así que hay diferentes ofertas comerciales como para aprovechar. Y ya que estamos cerca, Guadalupe, nos vamos a acercar también a ver cómo está la zona bancaria porque en lo que va de la semana, tanto hoy como mañana, van a ser los últimos dos días de atención. Como referencia de que los bancos el día viernes no van a abrir.